Con el fin de mejorar las condiciones de control migratorio, de seguridad administrativas y laborales de la Oficina de Migración en el puesto de Paso Canoas, la Dirección General de Migración y Extranjería está ejecutando acciones para mejorar la ubicación de esta oficina regional, la cual incluye tanto servicios administrativos como para la atención de las personas migrantes y el control migratorio que se brinda a otras poblaciones. Pues dentro de las acciones se señalan, la Comisión Institucional de Proyectos e Infraestructura de la Dirección está trabajando para encontrar en la zona un inmueble o terreno adecuado para trasladar la Oficina de Migración. Además, la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Agricultura y Ganadería están negociando el uso de un terreno en Paso Canoas propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cerca de las oficinas que el Ministerio mantiene actualmente. Este terreno fue visitado recientemente y en este momento la Dirección General se encuentra a la espera del criterio de la Comisión para conocer la viabilidad de ubicar la Oficina de Migración en este terreno. Si el criterio fuera positivo, será compartido con el MAC para empezar a gestionar el convenio de donación o de uso en tiempo según corresponda. Paralelo a estas acciones, se está buscando la colaboración de organismos internacionales para dotar de infraestructura a la oficina que estaría ubicada en el terreno del MAC. La Dirección está realizando esfuerzos para generar un proyecto que como institución permita movilizar la estructura administrativa y policial a un lugar óptimo, no solo en atención a orden sanitaria que está por parte del Ministerio de Salud, sino con el objetivo del mejoramiento, tomando en cuenta que el edificio que ocupa la dirección es un inmueble de la Dirección General de Aduanas, por lo que la institución no puede hacer inversiones. Adicionalmente, la Dirección General de Migración y Extranjería estableció centros de atención temporal y si bien aún no cuenta con infraestructura definitiva que se pretende para mejorar el abordaje y la atención de esta población ya cuentan con un proyecto de mejora total. El abordaje del fenómeno migratorio en Costa Rica es un tema país donde todas las instituciones, sin distinción y conforme a sus competencias, deben atender y están haciendo.